Volvía, salía de lo de su novia, estaba esperando al colectivo del 247, recién lo viste Martín. Mirá las cámaras de seguridad, esto es clave, esto es fundamental. Esos que están allí, ¿quiénes son? Esos son los delincuentes, que además se cambiaron de ropa. Ahora se lo vamos a preguntar a Cristian, no sé si todavía Sebo Romi lo puedo saludar a Cristian, o sumarme en realidad, el saludo con Fer, pero digo, esos son los delincuentes que hasta se cambiaron de ropa. Se cambiaron de ropa, se fueron caminando, este chico estaba esperando allí en la parada de colectivo y lamentablemente fue atacado en ese lugar, y tenés y traés información exclusiva Martín, nos quedamos viendo su programa. Gracias Fer, querido 16.30, continuamos con este tema, quiero saludarlo nuevamente, renovamos el saludo de Cristian Balbo, Cris, ¿me escuchás? Sí, te escucho Martín, acá estamos atentos, porque realmente están todos sorprendidos y conmovidos por este homicidio a sangre fría de un joven de 21 años, apuñalado en el pecho cuando esperaba el colectivo después de haber estado en la casa de su novia, que queda 200 metros de acá. Están prófugos los dos delincuentes jóvenes, sabemos. Vos dabas un dato, se cambiaron de vestuario, así que están manejando alguna información de último momento. Sí, exactamente, se cambiaron de ropa, de hecho, fíjense que en las cámaras de seguridad, vos Cris, lo debés saber, porque estás de lleno con el tema, tiene aún una campera de la selección argentina, una campera oscura, Carlos, de la selección argentina, de un azul oscuro. Luego él se cambia esa campera y se pone una campera de otro color, ¿por qué? Para evitar las cámaras de seguridad, cámaras de seguridad que vos lo mostraba recién, Cristian, y que son claves en esta situación. Sí. Son claves las cámaras de seguridad, no hay municipales, no hay domos municipales, sí hay un sistema de alarma... Privada. ...monitoreada que tienen los propios vecinos, sí, privada, pero no hay cámaras de seguridad municipales, al menos en esta esquina de Méndez y Cangallo, que es donde ocurrió este homicidio. Repetimos, 200 metros había caminado hasta la parada, salía de la casa de su novia, este joven, que trabajaba también en el club atlético independiente, hacía unos meses en el sector gastronómico, en la venta de lo que es hamburguesas dentro del estadio, esto le permitía poder ver los partidos, estaba muy entusiasmado por esta realidad. Y fíjate, aquí mismo donde está este joven, esperando justamente una unidad del 247, fue donde estaba justamente Diego Carlos, fíjate que han colocado en este poste su rostro, donde se lo ve inclusive con el celular en la mano, celular que los delincuentes se llevaron, celular que no apareció, está la fiscal María Alejandra Olmos, justamente investigando también en ese sentido, ¿no? Justamente sobre eso te pregunto, repetí por favor, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo sucedió este crimen? Esto ocurrió a las 23.35 aproximadamente, según me han manifestado en su momento los familiares que estuvieron más tempranos aquí en Parisol, que es justamente su día y que es una de las que está... Ya llevo unos días. Sí, ya llevo unos días, ya llevo unos días, no fue esta semana, tengo entendido que fue a mediados de la semana pasada, ya pasaron varios días, el jueves pasó. Mirá cómo estamos, mirá cómo estamos. ¿Qué? Esto sucedió el jueves, hoy es lunes, Carlos, Cris, y a todos les digo, pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes. Alguien me explica cómo puede ser que a los delincuentes, que están grabados con cámara de seguridad y que se llevaron el aparato celular de la víctima, todavía no los hayan detenido, ¿tiene alguna explicación? Porque si este caso se hubiese hecho mediático, Cris, y obviamente si pensás distinto te escucho, pero si este caso se hubiese hecho mediático, el mismo jueves, la justicia seguramente hubiese actuado más rápido y ya tendrían a los delincuentes atrapados. Pero como tardó la familia cinco días en ir a los medios y se conoce recién ahora, y probablemente ahora recién los atrapen, o por ahí ahora recién los busquen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabemos lo que ocurrió el día jueves por la noche aquí en la esquina donde vos tenés justamente tu taller? No, no, soy cliente. ¿Sos cliente? ¿Estás por acá el responsable, si podemos hablar? Ahora creo que... ¿Estás al tanto de lo que pasó? Más o menos nos enteramos un poco de lo sucedido. Lamentablemente, bueno, a este chico no le arrebataron la vida, 20 años, no le dejaron vivir nada. ¿Esperando el colectivo? Esperando el colectivo, así parece. De paso, por hecho, para mandarle mis condolencias a la familia, no lo conocemos, pero... Están convocando la 19, buena concentración. A ver, esa es una lástima. Vamos a preguntarle acá, usted es el mecánico acá del lugar, porque vemos que tiene dos cámaras de seguridad, señor, aquí. ¿Se han acercado a la fiscalía para pedirle el material? Sí. ¿Y se llevaron algo de material? No, porque no están funcionando por ahora. No están funcionando. No, el muchacho que tenía que venir a instalarlo no vino a instalarlo hace como un mes o dos. ¿Qué día se acercaron a pedir el material? Porque esto ocurrió el jueves por la noche. No, el martes para miércoles. Ah, corregimos entonces. No, más todavía. Martín, dos días antes. Sí, porque justo nosotros jugamos a la pelota y nos enteramos al otro día que fue a la noche. Esto ocurrió el martes por la noche, entonces. ¿Cuándo le pide a las cámaras? ¿Qué día vinieron a pedirle el material de las cámaras? Buena pregunta. Sería el miércoles a la tarde. Ah, al otro día. Bien, vieron. Y usted no tiene material. No, no, no. Ahora, ¿hay domos municipales acá en esta esquina o no? No, tenés uno en la otra cuadra, Cotagaita de Cangallo, y tenés este que está en Mende y Campichuelo. O sea, a 100 metros a la redonda sí hay dos cámaras, pero no en esta esquina. A dos cuadras me parece que hay acá. ¿Es el único que tiene cámaras acá o hay otros vecinos o comerciales? Tenés acá en el galpón este, está la química, pero no sé si el muchacho se la dio. Porque la química acá tiene el depósito y el local está acá a dos cuadras. ¿Y por Cangallo? Porque es por donde escaparon los delincuentes. ¿Hay cámaras? No sé si tienen acá en el taller, en el otro. Municipal, en la otra cuadra. Claro, acá tienen la otra esquina también está. Bueno, gracias. A ver, mirá, vamos a acercarnos. El señor tiene, gracias, estas cámaras, pero no están operativas. Mirá. Corregimos, fue del martes para el miércoles. El miércoles a la tarde vinieron a pedirle el material. Estamos hablando de que un tiempo razonable para venir a pedirle el material. Pero, sin embargo, pese a esta situación, por lo que estamos observando, aquí no hay domos municipales. Sí, a unos 100 metros hay un domo municipal. Suponemos que ese material ya debe estar en poder de la fiscal Olmos. Me hablaba del taller de la mano de enfrente. Mirá, Cris. Por acá acabaron los delincuentes. Después de apuñalarlo a Diego. Ah, qué bueno de eso a ver. Por acá se fueron los delincuentes, así como nos vamos nosotros. Por acá se fueron los delincuentes, por acá. Por acá se fueron los delincuentes. Podemos avanzar con la cámara. Sí. Por acá se fueron los dos delincuentes. Ahora está el cambio de vestuario. Y estamos, nos marcaba recién otro taller. Por acá no vemos cámaras. Mirá, mientras vos caminás por ahí... En esta escapatoria que hicieron, las cámaras de este comerciante no funcionaban. Mirá, mientras vos caminás por ahí, te muestro acá, en nuestra pantalla, la cámara de seguridad, una de las cámaras de seguridad que deben estar ahí por el corredor, por la cuadra donde vos estás caminando, y marca a los dos asesinos. Y digo dos asesinos porque uno fue el que acuchilló a la víctima, pero los dos son asesinos, son coautores del homicidio. Y fíjate lo que te decía. Uno de ellos tiene una campera azul de la selección argentina, el otro tiene una campera negra. En un momento se cambian, van a algún lugar, se cambian la vestimenta, se ponen ropa clara, evidentemente pasaron por la casa de algunos, y siguieron caminando por ropa clara. Ahora, fíjate la tranquilidad que tienen, Cris, vos esta imagen la viste, y Carlos también. Sí. La tranquilidad que tienen... O sea, por supuesto esto es una foto, pero cuando vos ves el video, este es el de la selección argentina con las manos en los bolsillos, Cris. Acababan de asesinar a una persona por un celular. Exacto, y mirá, estamos ya a poco más de 100 metros del lugar en donde lo asesinaron a Diego, y ahora sí, como bien nos explicaba recién el mecánico, hay una cámara municipal acá del partido de Avellaneda, es un domo muy importante, Facundo, si podés mostrarles arriba, fíjate vos. Y este domo me parece que va a ser crucial para la fiscal Olmos, me llama la atención que ya pasaron... Casi una semana, Cris. ...6 días de cometido el hecho, casi una semana, Carlos, casi una semana, y que todavía permanezcan prófugos, y que no tengan, o tal vez lo tienen, pero no lograron identificarlos, hay que ver la visión nocturna. Me parece que esta cámara tiene la tecnología necesaria para que por la noche también haya una luminosidad, y tal vez podés llegar a identificarlos, o si están con capuchas, hay que ver si los rostros pueden llegar a tomarlos, ¿no? Estamos hablando prácticamente a la medianoche, Carlos Martín. Sí, claro, bueno, destacar un poco lo que contás de la cámara. Vamos a contar que esa tecnología sí percibe, tiene una capacidad tecnológica como para ver a las personas. La cámara que le estamos compartiendo a todos, que es la imagen que les mostraba Martín recién, de los dos asesinos caminando, es de una cámara privada, es de un comercio que está ahí cercano, a no más de dos, tres cuadras del lugar, y es cuando estos dos asesinos se escapaban caminando tranquilamente. Menos mal que los comercios tienen cámara privada, ¿no? Porque si no es que difícil sería, menos mal que los comerciantes ponen guita para poner cámara, si no sería muy difícil. Ahora, yo vuelvo con lo mismo, repito lo mismo. Si este caso se hubiese hecho mediático en el momento, ya estarían detenidos. Pero como no se hizo mediático, evidentemente a la justicia no le importó absolutamente nada lo que pasó con la víctima, no le importó absolutamente nada la vida de Diego, y lo dejaron libres, o por lo menos lo buscan con tranquilidad, ¿viste? No, bueno, la medida, esperemos que... A ver, quedaron grabados en las cámaras de seguridad, y Cris confirmó de vuelta este dato, se llevaron el celular de la víctima. Por lo tanto, algún rastreo tienen que haber hecho. Esto confirmado por Pablo y Karina, que son los padres de Diego, que están en estos momentos descansando y que van a volver, repetimos, a las 19 horas. Ya se comprometieron en sumarse a lo que va a ser la concentración aquí en esta esquina, donde asesinaron a su hijo el día martes por la noche. Estamos prácticamente a una semana. Este celular, presuponemos que es este celular, confirmado por Pablo, su papá, y por Karina, que lo llevaron los delincuentes. No apareció. Le robaron la mochila. La mochila no queda claro si la recuperaron o no, esa información no la manejo, pero el celular desapareció. Desapareció. Se lo llevaron. Se lo llevaron a estos dos delincuentes. Ahora, ¿por qué pasó una semana y todavía la fiscal Olmos, de la fiscalía número uno, no logra dar con los delincuentes? Bueno. Qué buena pregunta. Vemos que hay cámaras privadas y cámaras públicas. Hay cámaras públicas. Es decir, pero las cámaras públicas no en esta esquina en particular. El horario hay que ver. 23.35 aproximadamente, según me dijeron los padres, asesinaron a su hijo. No murió acá. Él logró caminar, repetimos. Él logró caminar, quería volver a la casa de la novia. Él logró caminar casi... Mal herido, ¿eh? Mal herido. En el pecho logró caminar casi 50 metros, media cuadra, hasta que una vecina, una vecina, lo asistió, logró llamar a la ambulancia. Llegó a la ambulancia, llamó al 911, llegó al hospital Finoquieto y ahí murió 21 años. Resistió bastante. Es un crisis. Una persona joven, era una persona muy joven. Con toda una vida por delante, paro cardíaco en el Finoquieto después de la apuñalada. La apuñalada casi, te diría, media hora después de que lo hayan apuñalado, ¿no? Sumar algunos detalles a lo que contaba... Sí, dale, por favor, más información. ...Cris desde el lugar. A este chico, para robarle el celular, primero salía del lugar, como Cristian mostraba, que estaban escondidos detrás de un cantero. Le dan una apuñalada que le atraviesa el pulmón, cae al piso, y cuando está en el piso, Martín, es cuando le roban, explicó una fuente, que tenía, no sé si es una mochila o un morral, bueno, una mochila chiquita, ahí le roban la mochila, le roban la campera, y le dan dos puñaladas más. Ahora, primero, qué cobarde, ¿no? Porque la verdad que robarle cuando está en el suelo. Ahora, lo sumo Juan Cruz, digo, atravesarle el pulmón a una persona con un cuchillo no es sencillo. Tenés que tener, primero, mucha fuerza, estos eran grandotes, evidentemente la tenían, pero además tenés que tener la intención firme de querer matar a la persona, ni hablar cuando después le asestás dos cuchillazos más en el piso. Estas puntadas finales me parece que son la clave para un asesinato directamente, casi te diría que si esto va a juicio, es prisión perpetua. No, pero sí, porque es con alevosía. Sí, porque además es crimen y causa. Por eso mismo, es prisión perpetua. Es crimen y causa, digo, evidentemente esto es prisión perpetua. Ahora, para que sea prisión perpetua, lo tienen que atrapar a estos tipos. Yo lo veo a Cristian caminando, lo veo revisando cámaras de seguridad, encuentro solo cámaras de seguridad privadas, pero algunas de esas cámaras de seguridad privadas tomaron a estas personas. Tienen el celular de la víctima. ¿Cómo puede ser que con la cara y un celular que está emitiendo señal no los hayan atrapado todavía? Pasaron cinco días. Ahí es la justicia. Bueno, por eso. La justicia es la fiscal de instrucción. Por eso, todo bien con la fiscal Olmos Coronel. Está todo perfecto. Pero pasaron cinco días. Yo entiendo que están en feria. Pero ya deberían, como mínimo, tenerlos identificados persiguiéndolos. Algo por el estilo, Cris. Sí, exactamente. Mirá, hemos caminado otros 100 metros y acá encontramos un nuevo domo municipal. Son domos con tecnología de avanzada. Fíjate vos que, inclusive, tiene iluminación nocturna. Son buenas cámaras. Hay que ver si a la fiscal le sirve material o no. Lo que sí pudimos confirmar, esto he dicho por varios vecinos, es que los dos delincuentes no son del barrio. Tienes un dato menor. No son del barrio. No son del barrio. No son de acá de la zona. No son del barrio. Evidentemente, vinieron a cometer delitos expectantes. Y otro dato importante. Tengamos en cuenta que el 247 hace varios meses que ha cambiado su recorrido. Es decir, esto también llama la atención. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos muy cerquita de lo que es Camino General Begrano. Este colectivo tendría que circular por ahí, donde hay más tránsito. Ha cambiado su recorrido porque está en obra. Con lo cual, evidentemente, los delincuentes manejaban esta información. Es decir, fíjense que es una zona, imagínense esto prácticamente a la medianoche, con muy poco movimiento, sin patrullaje. Están los domos municipales, pero los delincuentes evidentemente manejaban el dato de que esta línea de colectivo había cambiado su recorrido y que tenían la oportunidad. Lo dijo el propio chofer, más temprano, cuando estábamos con Fernando Carolei. Podíamos entrevistar a un chofer de la 247. Son permanentes los robos. Y ellos tienen que inclusive seguir de largo en algunas paradas en esta zona de Huilde, justamente porque le han cambiado el recorrido. Repetimos, a las 7 de la tarde, la convocatoria para que la familia se acerque. La familia que, repetimos, han calificado esto como una cacería. Pablo, el papá dijo, esto fue una cacería. A mi hijo lo cazaron. Así los dijo, directamente. A mi hijo lo cazaron sin sentido cuando salía de la casa de su novia. Esto fue una cacería.